...para la parcialidad de Cana, quede más tranquilo, pero bueno, lo desacopló a la defensa de Cana. El pase de Álvaro Fernández Parra, el jugador Espíndola va a Espíndola, la tiene Espíndola, le pega al arco, ¡golaza! ¡Gol! 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 De San Martín, lo hizo Espíndola, lo hizo el número 11, golazo al santo, la había iniciado Regui, pelotazo largo para Espíndola, la bajó excelentemente, lo encaró y la clavó en el ángulo de derecha, encima con el pie, es menos hábil.